Hola que tal muchachos, chicos y chicas de mujeres en bici, hoy les traigo un video de salto de lazo y un poco de pierna para tonificar, ahora este es salto con las dos piernas, el ejercicio es salto con estiramiento y flexión de cadera, entonces tenemos así y empiezas adelante, por 30 segundos o 1 minuto, ahora este ejercicio se llama avanzada, estiramos, 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 avanzada tienes bien proporcionado, ahorita este salto es como si estuviera tratando, va a ser por 30 segundos o 1 minuto, ahorita esta sentadilla, está abriendo bien la punta de los pies, las piernas, para que la tensión se sientan en el glúteo mayor y los izquierdos, el glúteo es de protección, esta se hace 30, en 20, mínimo, 10, en el otro, ahorita descruzando el lazo, con un poco más y avanzada, mejor que pueda, entonces, estira la pierna y apuesta de la pierna con tanto que se pueda parar esta saliva ahora esta muy abajo, te vista la conductor que tenga más mieux y levanta, la pregunta a si, estas hacen 8, mínimo y pinza entonces ahí va una variante y después también de piernas y vamos siempre sirve los brazos hacia adelante para tener un poco de equilibrio